La Concejalía de Patrimonio Arqueológico va a llevar a cabo el traslado de dos ménsulas que hasta ahora se encontraban a las puertas de la Torre del Homenaje del Castillo de la Concepción y ahora van a pasar a encontrarse en su interior. De esta forma, en las próximas semanas, estas dos piezas que son de gran tamaño van a quedar expuestas en la segunda planta de la Torre del Homenaje como parte de un proyecto expositivo que nos va a servir y va a ayudar a interpretar las características arquitectónicas de esta construcción. El Museo Arqueológico Nacional de Madrid ha requerido al Ayuntamiento de Cartagena la reubicación de las dos ménsulas en un espacio que reuniera los criterios de conservación y con este objetivo el Ayuntamiento de Cartagena va a acometer el traslado de estas dos piezas para colocarlas, como les decía al principio, en el interior de la Torre.